La presente gestión municipal en su afán de brindar seguridad y comodidad a los estudiantes de la comunidad nativa de Airija, construyó una importante infraestructura educativa a favor de la Unión Educativa 64134-B, la misma que fue inaugurada y entregada hoy por la mañana. Para ello, el burgomaestre provincial, en compañía de varios regidores y autoridades locales, se trasladaron hasta la comunidad nativa de Airija, siendo recepcionado por cientos de alumnos provenientes de instituciones educativas vecinas como Laulate, Santa Rosa, El Encuentro, Maliscal Cáceres e Hildebrando Fentes, quienes participaron también en un campeonato deportivo organizado por el proyecto de deporte de la comuna provincial de Atalaya. El jefe de la comunidad nativa, Roli Salazar Sousa, el presidente de APAFA y el agente municipal se aunaron al agradecimiento hecho por el director de la Unión Educativa, beneficiada profesor Bernardo Famán Marta, hacia las autoridades municipales por priorizar esta infraestructura que brinda comodidad y seguridad a los estudiantes, además de elevarles la calidad de vida de los mismos. Señor alcalde, a nombre de toda la plana docente y los padres de familia, está muy agradecido por esta obra, señor alcalde, y estoy seguro de que usted ha emprendido un trabajo a favor de la educación. En su alocución, el burgomaestre provincial de Atalaya sostuvo que su gestión siempre busca el desarrollo de la provincia y ello se va a lograr primero mejorando la educación, por ello se ha priorizado la construcción de esta importante infraestructura educativa. Luego, en compañía de las autoridades, el párroco de la Iglesia Católica de Atalaya bendijo la obra, al mismo tiempo rompieron el tradicional champán y develaron la placa recordatoria. La obra consiste en la construcción de más de 360 metros lineales de cerco perimétrico de concreto, ambientes para sala de profesores y dirección y un módulo de servicios higiénicos modernos. Estas actividades culminaron con un campeonato deportivo de menores y adultos, cuyos premios fueron otorgados por el general de provincial Francisco de Asís Mendoza de Sousa.